Bueno, después de esta jornada la cosa se ha complicado un poco más, pero bueno, es una consecuencia de que nosotros no hemos sido capaces de sacar ningún punto en estos últimos cuatro partidos y eso, bueno, es un rastre de 12 puntos, sacar cero, importante, y al final, bueno, los demás equipos también suman y, bueno, las cosas se ha complicado, la verdad. ¿Estáis más preocupados? Bueno, yo creo que preocupados también estábamos después de haber jugado el Barça y haber perdido, sabíamos y íbamos conscientes de que según como sea la jornada podíamos caer a puestos de descenso, ya se ha ocurrido, y bueno, yo personalmente casi prefiero que sea así en estos momentos, porque bueno, yo creo que ahora, viéndonos ahí, ha llegado el momento de que ya no hay medias tintas, ya no hay excusas, estamos en una situación difícil y con el culo prieto y ahora hay que, ya no hay vuelta atrás, yo creo que lo que ha pasado hasta ahora hay que dejarlo, hay que afrontar estos cinco partidos como si fueran cinco finales, tenemos que estar todos, todo lo que el equipo, todo lo que rodea al club, periodistas, afición, todos unidos y saber que no estamos jugando la vida en estos cinco partidos y afrontarlo así, todo lo que antes no importa, todo lo que ha pasado antes ya habrá momento de analizarlo, sino que ahora hay que, no estamos jugando la vida y hay que afrontarlo así. Un año más, pues hecho, ¿no? Tengo que atacar a un capital a falta de cuatro, cinco, seis jornadas y es que se vuelve a repetir unos segundos en los últimos años. Sí, bueno, pues por desgracia nos está pasando, nos está pasando eso, pero bueno, digo que, que lo que, hay que estar unidos, hay que estar todos ahora con el equipo, es el momento más importante y tenemos experiencias anteriores de, que así ha sido, ¿no? De que cuando, todo lo que rodea al equipo, el equipo en sí, hemos estado unidos, hemos ido a una, hemos ido, la tribu, hemos sido un equipo, hemos sacado situaciones complicadas, esta lo requiere así, yo creo que todo el mundo nos tenemos concienciados, concienciados, nosotros los padres estamos concienciados y seguro que todo el mundo el domingo tenemos la primera final y que afrontarlo así y el campo se va a notar y ya tengo que, solo vamos a poner hasta el último gramo de nuestro esfuerzo, nuestro sudor en el campo y con la ayuda de todo el mundo nos vamos a estar tan desagradable. Gracias.